Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Renault. Bueno, como sabemos el equipo francés Renault ha confirmado un segundo test con el polaco Robert Kubica y como sabemos el polaco volverá a ponerse al volante de un Fórmula 1 para probar sus capacidades de pilotaje al máximo nivel, entre comillas, como dice la noticia y bueno, no se tiene confirmado en qué circuito se va a hacer y bueno, no sabemos si va a volver a la Fórmula 1 el próximo año pero vamos viendo con el tiempo y con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao.